Baby, tú me tienes escribiéndote canciones Voy a verte, mami, de los condones Tienes ojos bien grandes y atrás como una homer Esta noche me voy full sin cover Fría, pero está caliente como summer Mami, como una nota te quiero coger Y que me dé una sobre dosis, no me importa si me voy de over Si no puedo controlarme cuando te tengo cerca La costumbre me da con tocarte Es que tú eres tan perfecta No puedo controlarme cuando te tengo cerca La costumbre me da con tocarte Es que tú eres tan perfecta Yo te lo juro que yo soy tuyo forever Y conmigo tú te mojas, aunque esté perfecto el weather No me gustan los cueros, pero tamo así de leather Yo no voy a dejar tener ver si contigo el bellaqueo su vele A mí me encanta la carita que tú pones Tuve mi disposición y con la boca que me quites los condones Cuando se te sale y tú misma lo pones en la playa, dentro del carro, las misiones Y hablo pa'l sé cuál es Me pones fresa Cada vez que me lo saca y me lo besa Donde fue que tú aprendiste esa estresa Te doy con delicadeza y me lo pides con rudeza Si tú y goonay, noche travesura es el buy Baby, como tú otra no hay Yo quiero que tú te quedes for life Tú me llenaste de amor, no me quedas llegar Si no puedo controlarme cuando te tengo cerca La costumbre me da con tocarte Es que tú eres tan perfecta No puedo controlarme cuando te tengo cerca La costumbre me da con tocarte Es que tú eres tan perfecta Esa baby es un día, yo le chupo hasta los pies Me enchule desde que en ese culo me fijé Baby, yo voy a martillarte como un juez Ojalá que lo nuestro dure y que no nos pase Como el Shakiripi que no va a soltarte Dime si esta es la mala va a quedarte Tú sabes que de todas a ti te saca parte Y que si te mudas pa' amarte Pues en muerte voy a buscarte Quiero que seas mía, voy a darte el mundo si puedo Yo de nadie me dejo Pero tú me pones bien pendejo Si no puedo controlarme cuando te tengo cerca La costumbre me da con tocarte Es que tú eres tan perfecta No puedo controlarme cuando te tengo cerca La costumbre me da con tocarte Es que tú eres tan perfecta Yandel 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 Yandel